Let's go, Ironside! Aquí con nosotros es un amigo, sound engineer, que hizo la mezcla responsable por ese excelente sonido con nosotros. Su nombre es Luis Díaz. Hoy él va a compartir algo importante con nosotros. Mary, ¿cómo es? El temor. Y todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado temor. Temor a la oscuridad. Yo crecí con ese temor. Gracias a Dios soy libre. El temor de pronto al futuro. En realidad, Nathan, podemos ahorita mismo hablar de estrés, pero estrés es realmente temor a que algo no suceda. Así es, también el control. Cuando tratamos de control cosas, la raíz de este control muchas veces es el temor. Así que con eso vamos a recibir nuestro amigo invitado de hoy, Luis Díaz. Bienvenido, amigo. Hola, Nathan, Mary. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo quisiera que nos preguntáramos qué es el temor. Y bueno, según el diccionario, es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Básicamente es una sensación de angustia. Deseamos nuestro bienestar, pero tememos que no ocurrirá. Así que nos angustiamos. Sin embargo, yo quiero recordar lo que la Biblia dice, y es que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Claramente, el antídoto para el temor es el amor de Dios en nuestra vida. Y la única forma de recibirlo es conociéndolo a Él de manera personal. Pues es imposible confiar en alguien que no conocemos. Al estar cara a cara con Él, podemos descubrir básicamente que Dios es bueno. Nuestro Padre anhela tener esta relación cercana con nosotros. Por eso, yo hoy te invito a que le des la oportunidad de mostrarte que Él puede sacar todo el temor que hay en tu corazón. Cuando logras entender que el Dios Todopoderoso te ama y te cuida día y noche, no hay peligro del que no estés a salvo. Y sea cual sea la situación por la que estés pasando, Él siempre está en control. Por eso yo te invito a que, como dicen Filipenses 4.6, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Y más adelante nos dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Wow! Así que, como dice la canción, yo no voy a aceptar ningún temor. Y en el nombre de Jesús gritamos, ¡Fuera! Acepta hoy su amor y deshazte del temor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy queremos entregarte nuestras dificultades. Decidimos creer que Tú estás en control de todo aquello que sucede a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque nuestra confianza tiene origen en Tu amor. Ayúdanos a entender lo importantes que somos para Ti. Que Tú eres el Dios que todo lo puede y nos amas y nos cuidas. Hoy descansamos en Tu gracia y en Tu fidelidad. Y decidimos acercarnos a Ti, pidiéndote que nos permitas experimentar plenamente Tu amor. Hoy, al estar cara a cara contigo, queremos descubrir Tu bondad. Jesús, que Tu amor nos inunde y ahogue todo el temor que hay en nuestro interior. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luis, gracias por compartir esto con nosotros. De verdad que de pronto para nuestra mente humana parece como contraria. Pero en realidad, cuando está el amor de Dios, cualquier temor se disipa. Así que mil gracias por estar con nosotros. Y bueno, Nathan. Así es. Gracias, Luis, por esa palabra. Yo sé que hay muchas personas escuchando ahora que pueden tener distintos temores en sus vidas. Y gracias a Dios que podemos echar fuera cualquier temor que no es de Dios para nosotros. Para vivir en paz y seguridad al frente de los desafíos de este mundo. Así que bendiciones para todos y gracias por recibir tu despertar diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!